La selección pinareña de voleibol rama masculina se llevó la medalla de oro en el recién concluido campeonato nacional de ese deporte efectuado en Pinar del Río. Los más occidentales se impusieron en la final al joven equipo de Mayabeque 3 set por cero con parciales de 25-23, 26-24 y 25-14. Ovel Iglesias, director técnico de Pinar del Río y elegido el mejor de la competencia, se mostró satisfecho con la actuación de sus muchachos. Nosotros le damos esta competencia buscando ese resultado, ya que esto es un trabajo que viene no de un año, sino de varios años donde de una forma u otra el resultado se nos repetía, era el tercer lugar, se nos iba en el semifinal, volvían otros años a punto, se nos volvía, escapaba y nosotros nos preparamos este año. Nosotros dijimos, nosotros vamos por el primer o por el primero, no hay opción. Cambiamos el concepto de equipo por el concepto de familia. Lo que había entre la cancha era una familia, dentro y fuera de la cancha. Esa es la unidad alfuela que nos llevó al trasto con el resultado positivo. En la discusión de la medalla de bronce, Camagüey derrotó a La Habana en tres sets corridos. Dainis Hernández, atacadora auxiliar de los campeones, fue seleccionado el jugador más valioso del certamen. En el torneo participaron los mejores ocho equipos del país, son ellos Pinar del Río, Mayabeque, Camagüey, La Habana, Santiago de Cuba, Matanzas, Cienfuegos y Villa Clara. A pesar de los cambios de última hora en el calendario, la sala polivalente 19 de noviembre de la masa occidental de las provincias fue testigo durante varios días de una reñida competencia, demostrando la salud que tiene el voleibol cubano en la actualidad. Desde Pinar del Río, Ernesto Amaya Esquivel.